hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es la leyenda de la rosa este es un colaborativo con alusión a navidad también en la cajita de información les voy a dejar el link directo de los canales participantes espero que los visites les regales tu like y les regales un comentario también puedes compartirlo la leyenda de las rosas no es hacer simplemente un ramo de rosas rojas sino que también hay que conocer el significado y todas las leyendas que las rodean las flores más populares del mundo conocerás los secretos de las reinas del jardín rosas perfectas color y belleza aparte de una reconciliación un ramo de rosas rojas es el regalo perfecto para los enamorados y por su color son símbolos de amor pasión entre las personas porque se le atribuyen a las rosas rojas estos sentimientos porque son símbolos de amor pasión belleza y también se dice que afrodita está relacionada con la mitología griega porque es la diosa del amor la belleza y el deseo de reproducción afrodita era tan bella como las rosas fuerte y va y se dice que cada una de las espinas del rosal representan el dolor que la diosa griega sintió por cada uno de los amores que tuvo las leyendas cuentan que afrodita se enamoró de adonis era el hijo de mirra y de gías era apasionado a la casa adonis se dirigió al bosque en busca de animales lo hizo siguiendo los consejos de la diosa griega la cual le dio una sugerencia que le hizo afrodita le aconsejó que tuviera cuidado con los animales que parecían no tenerle miedo sin embargo adonis ignoró la recomendación de la diosa y al toparse con un jabalí el animal acabó con su vida la leyenda dice que afrodita corrió tras el cuerpo de su amado y de repente se cortó y al caer su sangre esta cayó sobre una rosa blanca y la cual se convirtió en una rosa roja el jabalí era ares el dios olimpo de la guerra y ex amante de afrodita y el cual estaba celoso de la adoración y el gran amor que la diosa sentía por adonis una adoración que la diosa afrodita le realizó una fiesta en el funeral de adonis llamada jardines de adonis y esta es la leyenda de la rosa espero le haya gustado espero me regales un like me lo compartas y también sea uno que ha suscrito a mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación también te recuerdo que visites a las personas en el colaborativo y en la cajita de información les estoy dejando el link directo de cada una de ellas si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo